Entran en vigor las sanciones impuestas por Estados Unidos a la venta y suministro de servicios informáticos y de software a Rusia. Las sanciones anunciadas en junio pretenden dañar la industria de la defensa en Moscú, que depende en gran medida de la tecnología occidental según el Departamento del Tesoro Estadounidense. Entre las actividades prohibidas figuran el suministro por parte de un ciudadano estadounidense de servicios informáticos a Rusia, así como la provisión de software de gestión o cualquier otro tipo de sistema basado en la nube. Desde la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en 2022, la Unión Europea también ha impuesto lo que considera sanciones masivas y sin precedentes en contra del Kremlin. Esto incluye sanciones a empresas que trabajan en los sectores de las telecomunicaciones. Según la Comisión Europea, la Unión ha prohibido la importación de productos rusos con destino al continente por valor de más de 48.000 millones de euros y ha paralizado la importación de productos procedentes de Moscú por valor de 91.000 millones de euros.